Bien, pues venimos a hacerle una invitación a todos los que nos están viendo a través de la televisión, para invitarlos a nuestra fiesta que viene, es la fiesta del pueblo, que se celebra el 10 de abril en honor a la Virgen de la Encarnación. Bien, también está con nosotros don Feliciano Velázquez Osorio, él es presidente de la Junta Eclesiástica. Don Feliciano, bienvenido. Mucho gusto, nos da gusto que nos hayan invitado a dejar participar en este programa. Y si me permite saludar el náhuatl. Por favor. Presentarme. Tehuante Uribe es de Santa María Sollatla, Iguascayo, Tepechuchuma y Tlabulán en Cuitlascuapan. Nosotros somos de Santa María Sollatla, pertenecemos en el municipio de Tepechuma, Estado de Puebla. Bien. Oiga, pues hablar de Sollatla es hablar de una comunidad que todavía tiene su lengua propia. Es admirable porque es gente muy trabajadora que la mayoría de los hombres están en los Estados Unidos, ¿verdad? Lamentablemente aquí en la comunidad hay pocos varones adultos. Lo que más encontramos son personas de la tercera edad, niños y mujeres. Así es. Por la misma necesidad, pues, nos obliga de que, pues, hace tiempo era muy de la gente que conoció el pueblo. Hace 20 años era muy diferente. Antes eran casitas de palma, este, correres de piedra. Pero actualmente, pues, ha cambiado un poco. Han transformado su pueblo. Hay poco, poco. Hemos tenido la oportunidad de estar por ahí. Hay poco, poco. Y le quiero decir a nuestros amigos televidentes, mire, nos traen unas artesanías en miniatura. Estos, ¿cómo se llaman? Tanates. Tanates. Son para las tortillas, ¿verdad? Para las tortillas. Estos, ¿quiénes los elaboran? ¿Quiénes los hacen? Ah, las mujeres. Las señoras. Las señoras. Las muchachas. Esto en sus ratos libres. Así es. Porque hay que cuidar a los hijos, ir al campo y estar pendientes del hogar, ¿no? Así es. Y los señores, ¿qué es lo que hacen? Los señores hacemos los chiquihuites. Porque hay que decirlo, es una zona árida, seca, que solo en el temporal produce, ¿no? Ajá, de maíz, frijol. Y mientras no llueve, pues, los señores no tienen otra cosa que hacer y recurren a elaborar chiquihuites. Por ejemplo, esto se vende mucho en tiempos de todos santos. De todos santos. Octubre, en las fiestas de diciembre, y así. Tanates, para las tortillas, para allí. Esto nos ocupamos mucho a hacer trueque en Tepejume, que los jueves. Ajá, es la trueque, llevamos. Es la plaza. Tanates, esos, otros cositos. Ahorita no podemos traerlos más, pero aventadores, otros cositos. Artesanía, y se hace el trueque. ¿Y cuánto cuesta, por ejemplo, una artesanía como esta que nos está mostrando, este, plaza? Simplemente, esto cuesta ahorita 50 pesitos. 50 pesos. ¿Y cuántos días se llevan para estarlo ahí tejiendo? Pues, si podemos hacer dos, bien, y si no, pues, hay que... ¿Pero dos a la semana o dos al día? Dos al día. ¿Dos al día? Dos a la semana o dos al día. Y cuesta 50 pesos. ¿Y qué tal las manos? ¿Sí se cortan? Pues, es como todo, es como todo, tener mucho cuidado. Tener cuidado, porque además es el... Tenemos cicatriz, Iria, que tenemos cicatriz. Ajá. Por estarlo tejiendo. Porque esto también hay que hacerlo con cuchillos bien afilados para que puedan trabajar muy bien, pero sí hay que cuidarse mucho. Oiga, ¿y todo esto se lo están inculcando a sus hijos? Bueno, así es. Qué bueno, porque si no... Oiga, pues, ¿qué interesante? ¿Y cómo cuánta gente está en Estados Unidos de Suyatla? Oiga, platíquenos. Les abre la oportunidad de estar mejores preparados cuando se solicita algún empleo. Y seguramente en Estados Unidos, al igual que en México, ahora la situación es muy estricta, hay que ir preparado, hay que tener conocimientos. Y si no, aprovecha uno el tiempo, lamentablemente a veces se nos cierran las puertas. Así es. Aquí, al menos en la región, se decía, bueno, aunque sea con primaria, solicito el puesto de policía. Hoy tenemos conocimiento, al menos en Atlixco, que si no tienes bachillerato, no entras ni siquiera de policía. Entonces, todo ha ido cambiando, como usted bien señala. Y aquí me traen también algo que se antoja sabroso, ¿no? Sí, el mezcalito. Si me permite, le voy a quitar la etiqueta. Ajá, para que no se vea. Para que no se vea, usted sí sabe. Y de esta manera vamos a platicar más de esto. ¿Cómo lo elaboran? ¿Quién lo elabora? ¿Soyatla elabora este producto? Sí, así es. Tenemos tres herlambiques ahorita allá, están trabajando. Porque supuestamente se trabaja en el tiempo de secas. Sí. Ahorita, por ejemplo, marzo, empieza febrero, marzo, abril. Y mayo, ya mayo ya empezamos a trabajar en el campo. Hacemos maíz, todo eso, ¿no? Y también la planta, varios sabores, por lo menos las lluvias. Pero ahorita, con el tiempo de calor, también son dulces. Entonces, lo que sale es bueno, el mezcalito. ¿Y si vamos a la feria, va a haber mezcal o no? Claro que sí. ¿Y cuánto cuesta el litro? ¿Cómo lo venden? Pues usted sabe que siempre lo bueno cuesta caro, ¿no? Pero pues para nosotros no cuesta caro. 50 pesitos el litro. 50 pesitos el litro. A ver, aquí tengo un experto. Aquí se ven las burbujitas. Que las burbujitas hablan. Otro le llaman perlitas. Perlitas, ajá. Dependiendo cuántas perlas saque, es la calidad del producto. Perlitas, sí. Y 50 pesos un litro. ¿Y dónde lo conseguimos? ¿Ahí en la feria se vende o hay casas, domicilios particulares? Me parece que trabajan los alambiques. Pero también hay personas que se dedican a esto. ¿Y qué tal es tan pegador esto? Pues es cuestión mejor de probarla, ¿no? Si ustedes les gustaría probarla un poquito. Como que es muy temprano ahorita. Vamos a corretear nuestras anivas. Bueno, pues más tarde. Dejamos ahí para que en ayunas echen su traguito y ya. Además, en las comunidades, esto lo toman como algo que les ayuda a su vigorosidad, ¿no? Pues está donde sabemos que también viene siendo con medicina. Muchos nos han platicado que le sirve con medicina. Tanto como tomarlo o untarlo. Claro, frotarlo ahí. Con el cuerpo cortado, ¿no? Se unta uno bien y se tapa uno bien. Hasta suda el señor. Muy bien. Y siendo ya listo a trabajar. Eso. Bueno, pues la fiesta, ¿cuándo empieza? El 8 de abril. Los invitamos a todos los que nos están viendo. Los invitamos. Pasen a verlo. Llega muchísima gente. Mucha gente. La misma gente nos ha platicado que, pues, de toda la región, eso ya es la más grande de la feria. Y además ya tienen carretera. Ya han ido mejorando la infraestructura del pueblo. Viene mucha gente y se vende mucha artesanía. Lo que es estos. De otros clubitos se presentan, ¿no? Los vienen para allá abajo y los de abajo vienen a vender sus artesanías. Hay muchísima gente. ¿Cuántos días tarda la fiesta? De preferencia, pues, está la semana. La semana. La semana, sí. Ya la octava, pues, se hace ya, más o menos. Ajá. Sí. Bueno, ¿y cómo llegar a Sollatla? Para la gente que no sabe y... Ah, sí, tiene razón. Oye, pues, perdónenme. Por favor, voy a bajar esta artesanía para que lo puedan ver. Claro que sí. Para la gente que nos vaya a visitar, yéndose aquí de Atlixco, está en Cañaveral, está la desviación para la comunidad de Sollatla. O sea, carretera Izúcar y en Cañaveral, antes de llegar a Tepejuma. Antes de llegar a Tepejuma. ¿A mano izquierda? A mano izquierda, sí. Ahí entramos. Está entre Teyuca y Tepejuma. Está Cañaveral, ahí se desvía para Sollatla. Y ¿cuál es su gastronomía, sus platillos, el mole? Sí, así es. ¿En qué son especialistas las señoras? ¿O la barbacoa? El mole, el mole ahorita en estas fiestas, pues, es lo que se más, es la tradición. Ahí todo el mundo, el que llegue, está invitado a comer, y con la mayordomo, en este caso hoy el mayordomo, ahí se le da de comer a todos los que lleguen. Ah, pues, bastante interesante. Por supuesto, en las casas también, todo el mundo prepara comida, o sea, así es, que por eso no, ni se preocupen, los invitamos, los invitamos, espero que los que no han visitado a nuestro pueblo, los invitamos a que vayan a conocer, de verdad, pues, Gente muy trabajadora. Les aseguro que van a quedar muy... ¿Qué lengua se habla? Porque ustedes tienen un vocablo ahí. Así es, es la, es dialecto náhuatl. Dialecto náhuatl.